Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mateo Gutiérrez, soy paleontólogo de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, que depende del Ministerio de las Culturas del Gobierno de la provincia de Neuquén. Y bueno, les doy la bienvenida a todos a este nuevo encuentro de este ciclo Bajo la Tierra, que es un ciclo que está organizado por la Dirección, que tiene como objetivo difundir las investigaciones arqueológicas y paleontológicas que se desarrollan en nuestra provincia. Y tenemos ahora en línea, tenemos conectado a Carlos Cides, que es Director Provincial de Patrimonio Cultural. ¿Estás por ahí, Carlos? Sí, buenas tardes, buenas tardes Mateo, buenas tardes a todos y todas, buenas tardes especialmente a Leonardo, a Rodolfo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, después de tanto tiempo de este hallazgo, que hoy lo vuelvan a contar con el tiempo que ha pasado, seguramente deben haber otras anécdotas, otras vivencias. Y bueno, que sepan que nosotros sentimos orgullo por esa gesta, porque un poco fue el puntapié inicial para que ocupemos el lugar que hoy ocupamos en el mundo gracias a científicos como ustedes. Sé que en la sala también hay otros y otras científicas que nos visitan, que quieren formar parte de esta tarde que propone el Ministerio de las Culturas. Y aprovecho para, en el nombre del Ministerio y de su ministro, Marcelo Colona, nuestro ministro, y nuestro gobernador Omar Gutiérrez, agradecerles a cada uno de ustedes por la presencia, por seguirnos. La verdad que siempre contamos que esto comenzó en pandemia, nos seguíamos comunicando de esta manera y encontrándonos para despuntar el vicio, para contar por dónde iban nuestras investigaciones y seguir relacionándonos para no perder el vínculo. Y después de transcurrido todo este tiempo que llevamos con pandemia en el mundo, la herramienta ha sido muy efectiva y nos permite, y nos da el privilegio de esto, de que hoy tengamos a Leonardo y a Rodolfo contándonos, reeditando aquel momento, les decía recién a los chicos, ya casi 30 años y parece que fue ayer. Así que, más que agradecido por esta participación de ustedes, y bueno, siempre decimos nosotros que este ciclo también debe servir para que el público en general y nuestros vecinos de nuestra provincia vean científicos que son empleados del Estado haciendo ciencia. Esto se lo decía Alberto en su momento, que también está en la sala, Alberto Garrido, otro gran científico investigador, y en sus presentaciones hacíamos esto, y bueno, hoy el anfitrión es Mateo, paleontólogo de Neuquén, nacido aquí en el norte de la provincia, y que haga ciencia desde el Estado para nosotros también, aparte del privilegio, un orgullo que él conduzca a esta área. Así que, Mateo, te paso nuevamente la palabra, y vamos a estar atentos a la presentación de Leonardo y Rodolfo. Bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias por tus palabras. Nosotros en este ciclo, bueno, hemos ido, digamos, abarcando distintas áreas de investigación, desde la investigación en paleoinvertebrados, en paleobotánica, y esto lo podemos hacer porque en la provincia de Neuquén se desarrolló, durante el Mesozoico, una cuenca sedimentaria, que es la cuenca neuquina, y que tiene una historia compleja, y que gracias a eso también dejó una amplia variedad en su registro fósil, y bueno, nos dejó entre ese registro materiales que son únicos en el mundo, que han puesto a la provincia de Neuquén y a la ciencia argentina en las primeras planas, a nivel mundial, y nosotros lo que buscamos en este ciclo es acercar estas investigaciones que se realizan en la provincia, acercarlas al público en general, y también a investigadores de distintas áreas que estén interesados. En esta oportunidad, hablando de ejemplares únicos y de especies icónicas, tenemos que nombrar al Giganotosaurus carolini, y quién mejor nos puede contar algo acerca de este ejemplar, de esta especie que ahora tiene una renovada notoriedad a través de su aparición en el cine, pero que nos ha fascinado, a lo que nos gusta la paleontología, desde que fue descrita allá por el año 95. Así que en esta oportunidad contamos con la presencia de Rodolfo Coria y de Leonardo Salgado, que fueron los paleontólogos que dieron a conocer a la ciencia a esta nueva especie. El doctor Coria es director de la carrera de paleontología en la Universidad Nacional de Río Negro, y donde también es docente. Es director emérito del Museo Municipal Carmen Funes, se desempeñó como investigador independiente de CONICET, y fue director de paleontología de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural del Neuquén. El doctor Leonardo Salgado es egresor de la Universidad Nacional de La Plata, donde también obtuvo su título de doctor en ciencias naturales. Se desempeña actualmente como investigador principal de CONICET en el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología de la Universidad Nacional de Río Negro, donde actualmente también es profesor, tanto en el profesorado de biología como en la licenciatura en paleontología. No me puedo poner a nombrar todas las contribuciones científicas que han realizado los dos, porque tendríamos que hacer un conversatorio aparte. Así que le quiero comentar a la gente que está conectada que va a haber un tiempo para preguntas, que las pueden ir escribiendo en el chat, las pueden ir pensando, las pueden ir anotando en un papel y después las escriben, al finalizar la exposición. Así que, bueno Rodolfo, te dejo la transmisión en tus manos. Bueno, gracias Mateo, y muchísimas gracias a mis ex compañeros de la Dirección de Patrimonio de Neuquén, pero eternos amigos, por esta invitación. Después de tanta revuelta que hubo fílmica sobre la nueva, última versión del mundo jurásico, donde está mostrado Giganotosaurus dentro de un conjunto de diversos dinosaurios en la película, ha habido mucho movimiento mediático. Así que, bueno, nos pareció muy buena idea la invitación de Cultura para poder un poco recordar de dónde viene este personaje, que en la película es un personaje, pero que nuestro trabajo es una especie biológica y representa una forma de dinosaurio carnívoro muy particular. De dónde viene, cómo ha sido el estudio de esta forma y cómo con Leonardo hemos ido, y seguimos todavía trabajando, porque todavía tenemos pendiente la descripción de todo el esqueleto que lo estamos haciendo en los tiempos que podemos. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Leo, interrumpime cuando quieras, sobre todo cuando notas que el Giganotosaurus está siendo cada vez más grande en cada una de las charlas que hacemos. Tratemos de evitar eso, que no crezca a lo largo de la historia. Bueno, ¿están viendo el programa diapositiva? Sí, se ve perfectamente. Bueno, esto, como decía Carlos, esta es una historia que el año que viene van a ser 30 años, que comenzó con una excavación muy modesta, con pocas expectativas, a partir de unos materiales que había encontrado un poblador de la localidad del Chocón, Rubén Carolini, que lo llamó a Leonardo Salgado, como tantas otras veces lo había llamado por hallazgos en la zona de barras del Chocón. Esta era una de esas, y creo que Leo visitó, fue a ver los materiales acompañados por Rubén, y a partir de lo que vio en el campo me llamó a mí como para poder organizar una campaña. ¿Cierto, Leo? Exacto. Fui un domingo, estaba Pablo Azar también, fui con Pablo, que después participó de varias salidas también a la excavación, y teníamos plata, justo se daban esas casualidades de que teníamos tiempo y plata, porque Jorge Calvo se había ido a Estados Unidos a hacer su maestría, y me había designado como responsable financiero de un proyecto de investigación que tenía él, un proyecto de CONICET, cuando CONICET daba subsidios a investigadores no CONICET. Así que justamente, justo teníamos los recursos en ese momento, si bien también utilizamos recursos de la municipalidad, de provincia, de la universidad, de nuestro bolsillo, teníamos justo el recurso de ese subsidio de CONICET como para poder iniciar, y creo que a la semana o a las dos semanas ya estábamos en el campo trabajando. Sí, aprovechamos un fin de semana largo del 17 de agosto. No era un invierno particularmente frío, por suerte, así que pudimos iniciar el trabajo. Y bueno, a medida que íbamos avanzando en la excavación, se iban exponiendo distintas partes del esqueleto. Yo no sé por qué, no puedo cambiar de diapositiva. Cambió, ¿no? Para ustedes. Bien, bien. Bueno, todas son distintas escenas de la excavación, parte del equipo. Acá vuelvo a la primera, lo vemos a Leo, Previterio Pacheco, que era el técnico de la Universidad de Comahue. En la foto de la izquierda está Rubén en una de las visitas que hizo a la excavación. Nicolás Oquier. Nicolás Oquier. Y está Rubén Carolini sobre la izquierda, en una de las veces que nos vino a visitar, posando al lado de uno de los huesos, que fue el hueso que, al comenzar la excavación, pudimos identificar como la tibia de un dinosaurio terópodo. Contrariamente a lo que pensábamos que iba a ser un dinosaurio herbívoro lo que estábamos excavando, este hueso definitivamente nos permitió diagnosticar un dinosaurio terópodo, carnívoro. Este material se hizo una excavación muy grande, muy importante, en donde empezaron a aparecer distintos elementos del esqueleto, todos coincidiendo con que era un dinosaurio carnívoro y de un porte importante. Vamos a tener que pensar que esto era 1993. Hasta ese momento, dinosaurios carnívoros de portes importantes, digamos, de más de 5 o más de 6 metros de longitud, se conocían dos, nada más, en todo el país e incluso yo diría en el continente. Uno era Carnotaurus, que era un dinosaurio carnívoro del Chubut, que tendría unos 9 metros de largo, más o menos. Y el otro era Belisaurus, que se había encontrado en el área de Cinco Saltos de la provincia de Río Negro, del cual se conocía solamente un cráneo. Pero el cráneo indicaba también un animal de unos 9, 8, 9 metros de longitud. No había otra cosa. De dinosaurios carnívoros, grandes, no se conocía nada. Había otros dinosaurios carnívoros, pero ya eran dinosaurios de 5 metros para abajo, como Pianisquizaurus, Herrerasaurus, Geniodectes. O sea que el universo para poder entender y comparar este material del Chocón era extremadamente reducido en lo que hace a comparación. Y entonces, cuando nosotros en el campo identificamos de entrada que era un dinosaurio terópodo, es verdad, la anatomía indicaba un dinosaurio carnívoro, pero que era un dinosaurio carnívoro más grande que se conocía hasta ese momento. Fue muy fácil nuestra conclusión, porque con los que teníamos que comparar eran realmente dos animales muchísimo más pequeños. El fémur de Carnotaurus, por ejemplo, mide escasamente un metro de longitud. En cambio, el fémur de Giganotosaurus, que está en esta foto, mide un metro cuarenta y tres de longitud. Entonces era muy fácil llegar a esa conclusión, que estábamos lidiando con el dinosaurio carnívoro más grande que se conocía hasta ese momento, por lo menos de Sudamérica. El trabajo de estudio nos llevó un par de años, así como también la preparación, la limpieza del material, hasta que pudimos elaborar una publicación científica dos años después, que fue por algún motivo así azaroso y afortunado. Nos sugirieron los editores, uno de los editores científicos de la revista Nature, nos sugirió que consideráramos a Nature como un lugar para publicar el trabajo científico preliminar de Giganotosaurus, porque habíamos ido a Estados Unidos con Leonardo en el 94, habíamos participado de una reunión de paleontología de vertebrados en Seattle, y ahí habíamos presentado un póster súper modesto con este hallazgo, mostrando algunos de los fósiles de este dinosaurio del Chocón, que hasta ese momento no tenía nombre, pero que indicaban la presencia de una forma de gran porte en el Cretácico Superior de América del Sur. Al ver ese póster, justo paseaba por ahí uno de los editores científicos de Nature, se acerca y me pregunta, que nos dice que les gustaría mucho que consideráramos a Nature como un lugar para publicar esto. La oportunidad de publicar en Nature, por supuesto, es muy significativa para cualquier científico, pero curiosamente en ese momento ni Leo ni yo teníamos realmente la noción de la trascendencia que podía llegar a tener un artículo en esta revista. Tales era nuestro bajísimo perfil que teníamos en ese momento como para trabajar con los hallazgos y los trabajos que estábamos haciendo. Me acuerdo, Rodolfo, que en la excavación, porque la excavación la organizamos, estuvimos por lo menos la primera parte de la excavación, porque después vos volviste a ir con Jorge, estuviste una semana más, una cosa así, pero la primera parte de la excavación que fue más o menos un mes, cuatro semanas, la segunda, porque íbamos una semana discontinuada, una semana sí, una semana no, durante dos meses, y en total fuimos un mes. Y la segunda vez que fuimos, vos ya te habías llevado, me acuerdo, un montón de fotocopias con las tablas de medidas, y de alguna manera íbamos ya en esa segunda etapa, en esa segunda semana, íbamos ya, digamos, bastante entusiasmados con esas medidas de esos fémures. En nuestro fémur, ese que mostró Rodolfo, estaba completo, pero no estaba perfectamente completo, así que teníamos unos centímetros ahí como para poder especular, que era un poquitito más largo, y ninguno de los fémures de los especímenes de Tyrannosaurus rex descubiertos hasta esa fecha superaban esa medida. Así que sabíamos que teníamos un animal muy grande, y no mucho más, con eso fuimos a Estados Unidos. Sí, quizás lo que voy a decir es un poco de verdad, pero grullo, pero viene, sobre todo si hay algún estudiante escuchando esta charla, de lo importante de tener una biblioteca de respaldo en el lugar de trabajo. Cuando volvíamos del campo, yo lo que hacía era empezar a buscar la biblioteca que yo tenía, fíjese que esto era antes de Internet, antes del Google Scholar, antes de los PDF, toda la bibliografía que nosotros teníamos eran fotocopias que íbamos mangueando, o íbamos pidiéndole a los autores por correspondencia, que nos llegaban por correo argentino, las fotocopias de sus trabajos, pero no obstante, habíamos reunido una biblioteca suficientemente informativa, y justo pude encontrar unos trabajos de autores, de colegas norteamericanos, en donde habían estado midiendo huesos del esqueleto de distintos ejemplares de Tyrannosaurus rex. Y justo en ese momento se presentaba, en ese artículo que yo tenía, como el ejemplar conocido como Sue, como el ejemplar de Tyrannosaurus rex, actualmente en exposición en Chicago, en el Museo de Films, el Museo de Chicago, como el Tyrannosaurus rex más grande conocido hasta ese momento. Y el fémur de Sue era un metro cuarenta, o un metro treinta y ocho. Entonces, que el nuestro superara por unos centímetros al Tyrannosaurus rex más grande, era un dato que obviamente no iba a escapar a la atención de un público amplio. La cosa es que nosotros publicamos el artículo el 21 de septiembre del 95 en Nature, y esa es la etapa de Nature donde ya está mencionado en la etapa el artículo nuestro. O sea que fue realmente un hecho científico con una trascendencia que nosotros no teníamos realmente mucha noción de lo que estaba pasando. Una vez que salió publicado el artículo en Nature, la cosa estalló en nivel mediático, así que los dos empezamos a recibir inquietudes y consultas de los más diversos medios de comunicación de todo el mundo. Y por supuesto, a nivel local también fue con mucha divulgación. Para los que no son especialistas, que nos están escuchando, en ningún momento se nos ocurrió la posibilidad de haber encontrado un Tyrannosaurus rex. Los Tyrannosaurus rex son del Cretácico más superior, y las rocas de acá de Villa del Chocón son algunos millones de años más antiguos. Tienen más o menos unos 100 millones de años. Y además que desde el punto de vista de la morfología, de la anatomía, era un bicho realmente bastante distinto. Rodolfo ahí como especialista del grupo de los carnívoros, ahí él pudo identificar que había varios caracteres anatómicos que de alguna manera lo ubicaban como una especie bastante, no quiero decir primitiva, pero digamos que no tenía las características distintivas del grupo de los Tyrannosaurus. Así que al toque nos dimos cuenta que no podía ser un Tyrannosaurus, que tenía que ser otra cosa que en todo caso habría paralelizado a los Tyrannosaurus de su tiempo, o ocupado el mismo rol ecológico que poseyeron los Tyrannosaurus muchos millones de años después. Exactamente, y que tampoco pertenecía a los linajes de dinosaurios carnívoros registrados en ese momento, porque los huesos eran muy distintos al de Carnotaurus, al de Abelisaurus, al de Pianisquisaurus, no tenían ningún tipo de vínculo con esa forma. O sea que era de alguna manera enigmática las relaciones de parentesco de ahora ya sí Giganotosaurus, ya porque a partir de la publicación en Nature, ahí publicamos el nombre científico, Giganotosaurus carolini, con una diagnosis y con una descripción somera del esqueleto, sobre todo del cráneo. Vale mencionar que en ningún momento nosotros anunciamos a esta forma como el dinosaurio carnívoro más grande del mundo. Decimos y en el texto que en base a la longitud del fémur y de algunos huesos del cráneo, estaría dentro de las formas más gigantescas conocidas. Pero en ningún momento lo ranqueamos dentro de los dinosaurios carnívoros. Todo eso que vino después es estrictamente mediático y nosotros nunca nos hicimos cargo de eso. El punto es que antes del hallazgo de Giganotosaurus ejemplar del Chocón, Jorge Calvo había encontrado unos años antes, a unos 80 kilómetros más o menos del Chocón, tierra adentro, sobre el territorio neuquino. Esta mandíbula que está ilustrada en esta diapositiva, que era evidentemente un dinosaurio carnívoro enorme, porque tenía parte de los dientes reservados en el hueso, pero durante muchos años, Jorge no podía llegar a descular qué tipo de dinosaurio carnívoro era. Con el hallazgo del ejemplar del Chocón, y ya una diagnosis de la especie consolidada a partir de caracteres anatómicos y muchos otros huesos, entre ellos el dentario, o sea la mandíbula, que tiene un carácter diagnóstico muy notable, que es un mentón cuadrado, de perfil cuadrado. Llegamos a la conclusión, tanto Jorge como nosotros, que la mandíbula que había encontrado Jorge Calvo en la zona de los cerros Candeleros era otro ejemplar de Giganotosaurus. Pero con la adición que era ligeramente más grande que el ejemplar que con Leo habíamos estado excavando del Chocón. Esto, lejos de generar una competencia, a ver quién tenía el ejemplar más grande, nos permitió a nosotros consolidar que el tamaño grande era también una característica de la especie. Que no es que habíamos encontrado en el Chocón un ejemplar anómalamente grande de una forma de dinosaurio carníoro que tendría quizás un tamaño más estándar. No. Giganotosaurus carolinii es una especie que se caracteriza, entre otras cosas, por alcanzar un tamaño de aproximadamente 12 metros de longitud en su forma adulta. Eso es un carácter propio de la especie, no es propio del grupo, porque el grupo por sí se caracteriza por tener todas las familias en formas grandes, pero en particular Giganotosaurus ya no era una excepción el ejemplar del Chocón, sino que era una característica de la especie. Pero, si vamos a hablar de récords, el ejemplar del Cerro Candeleros, que actualmente está en la colección de la Universidad Nacional de Comahue, representa un ejemplar, un Giganotosaurus un poquito más grande que el ejemplar del Chocón. El tema es que uno de los grandes atractivos que tiene el hallazgo del Chocón es que el ejemplar preservó gran parte del cráneo. La información del cráneo está casi completa, si bien encontramos el cráneo desarmado, pudimos ensamblarlo artificialmente, virtualmente, y poder hacer una reconstrucción bastante aproximada de la forma del cráneo. Este cráneo, que tiene prácticamente dos metros de longitud, desde la punta del hocico hasta el extremo posterior de la mandíbula, está formado por huesos relativamente livianos y muy frágiles, con ornamentaciones muy notorias sobre el hocico, sobre la parte superior del hocico, grandes fenestras, como pueden ver, esos huecos enormes, o sea que un cráneo relativamente liviano para semejante tamaño de cabezota. Una de las elementos, una de las partes que Giganotosaurus del Chocón preservó prácticamente completo fue el neurocráneo, que es la parte del cráneo, los huesos del cráneo que encerraban a la cavidad cerebral, la cavidad encefálica. Este tipo de parte del esqueleto de un cráneo en los dinosaurios es particularmente interesante porque es la parte más conservadora del esqueleto de los dinosaurios. Es la parte del esqueleto que retiene la mayor cantidad posible de caracteres primitivos que lo vinculan a sus ancestros antiguos, del Triásico quizás. Los dinosaurios, al contrario de los mamíferos, tuvieron una gran especialización y modificaciones en las extremidades, tanto sea en los miembros anteriores como en los miembros posteriores, sobre todo en los tobillos. No tanto en los cráneos, al contrario de los mamíferos, que tuvieron la mayor cantidad de modificaciones evolutivas en el cráneo, generando una mayor capacidad cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, los basicráneos o neurocráneos de los dinosaurios son particularmente interesantes como para poder afinar un poco su herencia, de dónde viene la evolución del linaje. Una forma de estudiar los neurocráneos actualmente es hacer tomografías computadas. Pero hace 30 años las tomografías computadas de dinosaurios, de fósiles, no eran tan comunes como lo son ahora. Ustedes han podido compartir hace un tiempo, un par de semanas atrás, un trabajo que hemos hecho en el Museo de Plaza Winkle, donde hemos hecho tomografías de diversos huesos de dinosaurios, de nuestra colección, de la colección del museo, en el sanatorio de Plaza Winkle. Pero hace 30 años los tomógrafos computados no eran tan comunes como lo son ahora. Pero había ya antecedentes de dinosaurios, de basicráneos o neurocráneos de dinosaurios carnívoros tomografiados en Canadá. Entonces, conseguimos que nos invitaran a Canadá a poder hacer la tomografía del neurocráneo de Giganotosaurus en un hospital de la ciudad de Calgary. Y entonces, Giganotosaurus se convirtió, pasó a ser el primer dinosaurio argentino en ser tomografiado. No había tomografías previas de ningún dinosaurio hechas en ningún dinosaurio argentino. Ni en Argentina ni en el exterior. Por supuesto, trasladar el neurocráneo de Giganotosaurus hasta Canadá implicó todo un tratamiento administrativo con permisos con precauciones. Pero afortunadamente pudimos hacer todo el trabajo sin problemas. De hecho, cuando en las aduanas o en las zonas de seguridad de los aeropuertos yo les decía qué tenía en la caja porque el material viajaba conmigo como una mochila, digamos, como un bulto que viajaba conmigo. Yo no lo despachaba con mi equipaje. En las aerolíneas se entusiasmaban tanto con el tema que me daban un asiento al lado mío exclusivo para el neurocráneo de Giganotosaurus para que pudiera viajar apretado con un cinturón de seguridad. Bueno, la cosa es que hicimos la tomografía en este sanatorio de Calgary unas tomografías primitivas vistas desde ahora, digamos, 30 años después o casi 30 años después con muy poco detalle pero lo suficiente como para poder meternos dentro de la contextura interna de la morfología interna de la caja cerebral de Giganotosaurus. Esto nos permitió hacer comparaciones muy interesantes de neurocráneos de Giganotosaurus con otros neurocráneos en este caso de especies de Lauracia especialmente de Norteamérica y de China que eran los que habían sido tomografiados en ese sanatorio porque insisto no era muy común este tipo de metodología para estudios paleontológicos. Pero pudimos reconstruir bastante bien el espacio que ocupaba el cerebro o el encéfalo de Giganotosaurus y también en identificar ciertas características propias de la especie como por ejemplo vean hacia arriba a la izquierda el ángulo formado por la cara posterior o occiput del neurocráneo y la horizontal el ángulo formado por esas estructuras es bastante distinto a de Giganotosaurus que es el número la figura B con respecto a las otras una de ellas es por ejemplo Tiranosaurus la D es Tiranosaurus y luego también contando con semejante pieza tan bien preservada hubo otros tipos de estudios como por ejemplo los llevados adelante por Paulina Carabajal y Canale en donde a ella hicieron un molde artificial del encéfalo del Giganotosaurus donde pudieron digamos identificar o hacer algún tipo de interpretación sobre el desarrollo en particular de distintas partes del del encéfalo como por ejemplo un desarrollo muy importante de los lóbulos olfatorios y no tan así de los lóbulos ópticos comparados con otros dinosaurios carnívoros ¿Qué significa esto? que bueno probablemente que tenían un olfato muy bueno y que digamos dependía mucho del olfato esta especie más que de la visión más que de la vista ¿Hay alguna pregunta Rodolfo? No, no me hagas En vivo En vivo ¿Eso podrá tener algo algo que ver con o podrá digamos tener alguna relevancia en la discusión ya planteada en esos años sobre si era carroñero o cazador porque los carroñeros actuales son más de olfato que de visión ¿No? Que se yo los lojotes son más bien digamos en términos de arcosaurios estamos hablando de arcosaurios porque correcto porque mamíferos carroñeros son de visión binocular digamos son muy buenos los mamíferos carroñeros son muy buena visión los mamíferos carroñeros pero a nivel de arcosaurios puede ser puede ser yo creo que me parece que la cuestión de los hábitos o hábitos alimenticios o conductas alimenticias ya el tamaño de a por sí te condiciona a un oportunismo este más como más conveniente que depender de una casa activa ¿No? Porque animales tan grandes como estos me imagino que serían muy difíciles de ocultarse en el follaje porque son animales muy grandes y no creo que tuvieran reacciones fueran particularmente veloces los adultos yo creo yo creo digamos mi idea no comprobada y no estudiada por supuesto pero mi corazonada es que las formas juveniles de giganotos eran mucho más activas en términos de como cazadores que las formas adultas había como un 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 cambio un un cambio en el nicho ecológico a lo largo de la ontogenia este que en en otros dinosaurios por ejemplo en sauropodos los ves como por ejemplo que hay la dentición de los juveniles es distinta la dentición de los adultos digamos como que se alimentan de distintas cosas los europeos claro para para los los que escuchan que ya desde esos años yo entiendo que fue ya en esos años en esos primeros años se planteó una discusión que nunca nunca me quedó muy claro si era una discusión planteada desde los medios de comunicación o si había estado esta discusión en los textos se había dado en los textos científicos después hablando con juan canales juan me dijo no no esto está está ha sido ha sido ha sido discutido en los ámbitos científicos en trabajos científicos estaba planteada la idea de que el giganotosaurus era cazador sobre todo por la forma de los dientes que eran dientes más en forma de cuchilla y el tiranosaurus era carroñero porque tenía unos dientes más especializados a digamos a romper huesos y de hecho hace poquito salió un trabajo de alguna manera identificando algunas características de los tiranosaurus rex sobre todo la reducción de los miembros anteriores como una adaptación a esa digamos comportamiento de meter parte de la cabeza dentro de la carcasa del animal muerto y como una adaptación a evitar ser mordidos por los por los demás individuos del grupo que estaban carroneando un 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 saurópodo por ejemplo habrían reducido sus 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 miembros anteriores para evitar las las mordidas de los involuntarias de los de los compañeros del grupo bueno nada esto fue planteado en su momento y entiendo yo que fue una discusión que animó bastante que de alguna manera acercó al giganoto al tiranosaurus ¿no? porque ya desde esos primeros años esta esta relación que termina este plasmándose en esta última película ya estaba ya estaba dada ya estaban estas 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 comparaciones o estos estos encuentros este entre el tiranosaurus rex y nuestro giganotosaurus pero no no te escuchaba y digo esto quizá de alguna manera puede echarlo sobre esa mira esa discusión el problema es que los moldes encefálicos los moldes endoencefálicos son son proxis de las proxis de las meninges de la acción de las meninges sobre los huesos del neurocráneo no vemos no sabemos a ciencia cierta el verdadero desarrollo encefálico del animal ya que el cerebro cerebelo bueno todas esas partes que forman el encéfalo están cubiertas por por lo menos tres capas de meninges que de alguna manera enmascaran la forma verdadera del encéfalo entonces que haya una determinada forma en el en el molde encefálico de los lóbulos de determinados lóbulos no significa digamos una ponderación cierta del volumen de los lóbulos este pero o sea que tiene digamos hay mucho hay un margen de error muy importante en la estructura al estudiar un molde encefálico endoencefálico este pero por ejemplo en términos de volumen también se ha mencionado que el volumen del cerebro de tiranosaurus en promedio habría superado el volumen del cerebro de giganotosaurus eso que hacía que tiranosaurus fuera más gran más inteligente que tiranosaurus que giganotosaurus que sé yo yo no sé si la inteligencia era un elemento particularmente importante en estos animales este el derecho de tener un cerebro más grande no necesariamente los hace más inteligentes que a los que tienen cerebro más chicos dentro de cierto rango obviamente dentro de cierto rango de diferencia pero la competencia tiranosaurus giganotosaurus está muy establecida y es una competencia mediática básicamente mediática yo no he visto este tipo de discusión en ninguna reunión científica a la cual yo he asistido si las he visto en revistas y en incluso en algunos documentales de divulgación general pero no en cuestiones y tampoco salió de acá no 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 salió de nosotros ni de argentinas pero bueno el sentido común me dice que lo más probable es que los adultos giganotosaurus hayan sido más carroñeros más oportunistas y aprovechando lo que viniera a mano para comer y que quizás las formas juveniles eran un poquito más más activas más activas fíjate un juvenil de un año de giganotosaurus tendría el tamaño de un de un velociraptor como o de un uterraptor o sea que eran formas digamos que podían llegar a ser cazadores bastante bastante activos este y y bueno y a partir de nosotros seguimos trabajando y seguimos haciendo investigaciones y el grupo de la familia a la cual pertenece giganotosaurus empezó a expandirse a dos años o al año siguiente que nosotros describimos giganotosaurus Paul Sereno reestudia a partir de nuevos materiales un dinosaurio del Sahara este del Cretácico inferior de de África del nor oeste de África no del Sahara de Moroco y de Marruecos y este que se llama Cárcarodontosaurus y este y que se da cuenta que Cárcarodontosaurus y giganotosaurus pertenecen a la misma familia están muy cercanamente relacionados la 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 erección de este de la de esta familia Cárcarodontosauride empieza a ser digamos nutrida con hallazgos siguientes y posteriores en en diversas localidades especialmente en Patagonia empiezan a aparecer distintos dinosaurios carnívoros de gran porte como Mapusaurus este como Tiranotitan Mapusaurus de Neuquén Tiranotitan de del Chubut este que eh indican una una diversidad biológica muy muy interesante y mucho más rica de la que se sospechaba cuando empezamos cuando recién sacamos a excavamos el primer giganotosaurus y otra cosita con mañana se va a anunciar un nuevo Cárcarodontosauride de de Neuquén es decir digamos la familia se sigue ampliando otra cosita que que también es del año 95 es todo ahí más o menos en esos años que con Jorge Calvo habíamos publicado el hallazgo de un sauropodo esto es de cuello largo muy similar a un sauropodo africano un sauropodo de nombre Revaquizaurus y ya por eso por esos años ya estaba claro teníamos claro que había una una cierta digamos coincidencia en los grupos para el Cretácico para mediados del Cretácico entre las faunas de dinosaurios africanas y las faunas sudamericanas y patagónicas en particular eso hoy todos está como muy 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 asumido una cosa bastante conocida pero la verdad que en ese momento cuando con Jorge publicamos ese 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 espécimen de Revaquizaurus Tesonei en ese momento le dimos ese nombre era un indicio bastante digamos revelador porque era una misma un mismo grupo que estaba presente en Sudamérica de una forma africana conocida en África que estaba presente en Sudamérica cuando Paul Sereno reconoce que nuestro Giganotosaurus pertenecía a un linaje que estaba también presente en África cerró cerró perfectamente digamos el modelo que después con Rodolfo publicamos en el 2005 porque hasta ese momento las únicas evidencias fósiles que sugerían esta esta conexión continental entre África y América del Sur eran cocodrilos cocodrilos pequeños de pequeño tamaño y este pero los cocodrilos tienen digamos siempre estaba la posibilidad de que hayan sido digamos hubieran migrado de otra manera no necesariamente a partir de puentes continentales porque eran formas pequeñas este podría digamos este haberse editado una versión cretásica de los de los transportados por islas este de las faunas por islas pero no podía ser esto para el caso de Sauropodos este encontrando dinosaurios tan cercanamente vinculados de un lado y otro del Atlántico este Sauropodos y después dinosaurios terópodos del tamaño de los Caracardontos Saros evidentemente esto implicaba este una conexión continental propia y exclusiva entre América del Sur y África este antes que empezara a abrirse el océano Atlántico y ahora bueno ahora la la aparición de faltan todavía ciertas piezas del rompecabezas pero constantemente están apareciendo materiales en la costa noreste de Brasil que están son presentadas como como elementos este comunes con faunas africanas los espinosaurios que también aparecen en alguna de las películas falta todavía encontrar un buen espinosaurio en América del Sur ¿no? este un algo indudablemente espinosaurio eso nos falta todavía bueno y este este como para ir finalizando este es la la un cladograma que son los los gráficos que obtenemos a partir de nuestros estudios los paleontólogos en donde pueden ver una lista de todos los carcarodontosauridos conocidos o la mayoría de los carcarodontosauridos conocidos hasta la fecha puede faltar uno o dos que no están en este gráfico porque quizás son muy ejemplares muy fragmentarios y entonces su ubicación es media dudosa pero fíjense que este ya es una familia digamos numerosa con una diversidad importante que cada hallazgo producido en este sentido enriquece el conocimiento de esta familia que su primer representante ignoto fue giganotosaurus y que a partir de ahí empezó quizás incluso giganotosaurus fue necesario era necesario para poder linkear carcarodontosaurus y giganotosaurus en una misma familia y a partir de ahí empezaron a aparecer muchos materiales que quizás habrían sido digamos de filogenia dudosa en algún momento pero ya teniendo este tipo de vínculo a nivel familiar de dos formas giganotosaurus y carcarodontosaurus la cosa se hizo un poquito más sencilla entonces al día de hoy tenemos una diversidad muy muy importante de distintos carcarodontosaurios en todo el mundo pero que evidentemente giganotosaurus por algún motivo ha sido quizás sea el carcarodontosaurio más conocido más famoso quizás giganotosaurus es más conocido que el propio género tipo de la especie que es carcarodontosaurus y que por algún tipo de atractivo ha sido motivo de inspiración para novelas libros James Garney por ejemplo hizo este dibujo para un número especial de la revista National Geographic pero el mismo James Garney que es el autor de Dinotopia lo utilizó a giganotosaurus como un personaje muy importante en la segunda novela de Dinotopia de hecho fue el primer ilustrador del bicho y una de las más lindas esa que está ahí es una de las mejores y en mi opinión también porque aparte tuvo la cortesía de preguntarnos a nosotros como como lo imaginábamos a a giganotosaurus tuvimos una reunión muy linda con Leo y James Garney en donde él nos preguntaba y nos iba haciendo bosquejos en borrador hasta después plasmar este dibujo así que bueno giganotosaurus vos me contabas Leo que es uno de los dinosaurios más googleados está dentro de las formas más googleadas o más buscadas en algún momento yo lo hice lo que pasa que no sé si eso depende de las búsquedas que uno hace o no sé bien cómo pero me dediqué a hice una búsqueda de todos los dinosaurios de Argentina y era era el más el más el que tenía más apariciones en internet de los dinosaurios argentinos bastante por lejos en su momento sí la verdad que coincidió una cosa que no la dijimos pero bueno la estamos recordando todo el tiempo con Rodolfo ahora que que nos de alguna manera nos piden de nuevo recordar todas estas estas historias que en ese mismo año 1993 se estrenó la película Jurassic Park fue el mismo año así que coincidió que bueno de alguna manera hubo un digamos un interés muy muy grande por todos estos temas a partir de la película y que justo en ese momento estábamos nosotros haciendo este trabajo y además coincidió esto quizá a alguno le interesa también para mí es muy interesante con un momento de la historia particular de la región de la Villa del Chocón Hidronor se había privatizado en varias empresas distintas y de alguna manera la villa debía de alguna manera encontrar su propia bueno un nuevo perfil sabían que se trataba del turismo tienen el lago tan hermoso el embalse pero de alguna manera faltaba algo y esto de alguna manera terminó de bueno de potenciar este hallazgo sobre todo para el aprovechamiento de la bueno la creación del museo y el potenciar a la villa como como un polo turístico en paleontología esto quizá esto dicho por la misma gente que vive allí sin este hallazgo quizá no hubiese sido posible o hubiese tardado un poquito más porque la verdad que la riqueza paleontológica del área es impresionante si no es el único material importante que se encontró en la zona es una zona muy rica y por suerte ahora hay un paleontólogo muy activo y está formando un grupo de gente en el museo Juan Canale y sus estudiantes que van a potenciar todo lo que se ha hecho hasta ahora así que bueno creo que terminé la charlita la exposición con el powerpoint bueno bueno Rodolfo de ya muchas gracias y bueno muy 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 clara la explicación muy claro también está bueno ver algunas imágenes de 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 la paleontología a principios de los 90 y como como han ido cambiando algunas cosas no desde la cantidad de de grupos de que se han formado de investigación los medios que se tenían en ese momento los medios tecnológicos ahora vamos a abrir un momento para para preguntas y yo quería ah primero comentar ya vamos a encontrar un un espinosaurido eh ya lo vamos a encontrar vamos a y si y si no lo 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 moldeamos eh yo les quería preguntar eh porque en en otras oportunidades lo hemos visto lo hemos escuchado a Leo hablar acerca de eh restricciones cuando hablábamos de saurópodos restricciones al tamaño de de los de los saurópodos eh esto es algo es una es una pregunta compleja porque la respuesta no hay una sola respuesta no no es algo que está enmarcado en un solo aspecto de la de la biología de estos de estos animales eh pero yo me preguntaba bueno ¿cómo son las restricciones al tamaño en los carnívoros? es decir va puede aparecer una una forma eh más grande ¿cuáles son las los límites que tenemos ahí? porque no son los límites los mismos límites que tenemos en un saurópodos que puede ser muchísimo más grande bueno eh a mí se me ocurren dos tipos de de restricciones por un lado las restricciones tróficas siempre los carnívoros son son más pequeños que los que los herbívoros eso es incluso es válido para el la actualidad tener los más grandes carnívoros los mamíferos carnívoros más grandes son mucho más chicos que los herbívoros más grandes por razones digamos que tienen que ver con la cómo se distribuye la la energía en la en la pirámide digamos de las cadenas tróficas esa es una eso es una limitación entonces están enganchados de alguna manera con los tamaños máximos que alcanzan los saurópodos podría ser una y la otra que se me ocurre que quizá más obvia es el tema de la locomoción ahí Rodolfo habló de la de la forma de la locomoción los bípedos eh tienen digamos limitaciones que quizá no tienen los cuadrúpedos que tienen quizá una posibilidad de alcanzar mayores tamaños por el solo hecho de poder distribuir eh su su masa corporal su peso corporal en cuatro puntos diferentes los herbívoros no los carnívoros no tienen esa esa posibilidad entonces tenés ahí otro tipo de restricciones ahora con relación a si puede ser más grande o no eh la verdad que estas cosas siempre siempre uno las maneja con con el diario del lunes eh qué sé yo puede seguramente o no no lo sabemos pero pero no no entiendo que estamos como decía Rodolfo es un tamaño que dado los años transcurridos desde los primeros las primeras investigaciones en paleontología de vertebrados y de dinosaurios en particular que estamos más o menos encontrándonos con los tamaños máximos no tanto para los aerópodos 70 toneladas de masa corporal para los carnívoros también están no sería muy la verdad muy muy sorprendente encontrar bichos que se salgan por mucho de esas de esos tamaños no pero claro si vamos al 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 a los centímetros y quizá puede aparecer un un bicho con el févur un poquito más largo porque una cosa que no no aclaramos es decir el fémur es un poquito más largo pero las proporciones no son exactamente las mismas yo me acuerdo con Rodolfo cuando fuimos esa primera vez a Estados Unidos yo tendría 30 años Rodolfo tendría 33 años la verdad que era la primera vez que salíamos y vimos por primera vez un cráneo de un tiranosaurus rex y creo que fue mi impresión entiendo que la de Rodolfo también vimos esos dientes tremendos del tiranosaurus y fue una 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 impresión muy grande porque más allá del tamaño de la longitud del fémur la verdad que las proporciones de ese tiranosaurus rex eran asombrosas eran unos dientes muy muy gruesos y la verdad que impresionaba así que bueno respondiendo a tu pregunta yo entiendo que estamos más o menos en los tamaños máximos metro más metro menos pero no creo que puedan aparecer dinosaurios carnívoros mucho más grandes que esto no sé acá el amigo que pensará siempre va a aparecer uno que piensa que la tiene más grande si bueno hay que esperar a Juan mañana hay que esperar digamos los futuros anuncios mediáticos pero van a encontrar siempre un fémur de un metro cuarenta y tres y medio o van a encontrar un granival en el cual hayan podido establecer un índice de masa corporal que vaya a ser el más grande del cual se hizo el índice de masa corporal y cuando quizás en formas más grandes no se pueda porque faltan ciertos elementos del esqueleto y entonces el que tiene el mayor índice de masa corporal pasa a ser el más grande del mundo ese tipo de falacias también existen bien yo les quería preguntar porque yo estoy acá en la colección del museo Carmen Funes donde donde también trabaja Rodolfo y estoy tengo acá a mi izquierda el holotipo del Mapusaurus que es un es una especie de la que se han encontrado más cantidad de restos para los que por ahí no lo han escuchado nombrar el Mapusaurus es una especie muy emparentada con el Giganotosaurus y cuenta por ahí con más ejemplares que nos pueden dar un poquito más de rango dentro de del rango bontogenético que tenía esa especie yo quería saber cómo qué le aporta al conocimiento del Giganoto es decir en cuanto a las proporciones corporales son especies distintas son géneros distintos entonces es difícil compararlos son de la misma familia indudablemente son ambos carcarodontosauridos pero Mapusaurus aparentemente estaría representando una forma ligeramente más esbelta que Giganotosaurus una característica que tienen los huesos de Giganotosaurus es la robustez son extremadamente robustos pero claro es un solo ejemplar en Mapusaurus tenemos varios ejemplares en donde tenemos ejemplares robustos y ejemplares esbeltos o sea que quizás Mapusaurus puede dar algún tipo de indicio para el conocimiento biológico de la familia y por consecuencia digamos puede afectar un poco al conocimiento biológico de Giganotosaurus como miembro de la familia que podría haber algún tipo de dos morfotipos quizás morfotipos dismorrimos sexuales en donde un género sería robusto y otro género sería sexo me refiero machos y hembras unos serían más robustos que los otros pero bueno es lo bueno que tenés cuando encontrás conjuntos de fósiles de una misma especie de varios individuos podés hacer este tipo de especulación más biológica con Giganotosaurus al tener virtualmente un solo ejemplar conocido es muy difícil hacer especulaciones biológicas certeras ¿no? Bien nos pregunta Marcos Caspani ¿qué ventaja evolutiva o utilidad tenían los miembros superiores en este tipo de heterópodos? Bueno esa es una gran pregunta puede ser que tenga algún tipo de explicación adaptativa o no en principio ¿no? porque todos los grandes dinosaurios carnívoros no todos pero digamos muchos dinosaurios grandes dinosaurios carnívoros tienen los miembros anteriores o superiores relativamente cortos ¿no? así que es posible que esos miembros anteriores cortos sean solamente el resultado de la evolución de grandes volúmenes corporales de estos animales ¿no? es decir hay un acortamiento digamos de los miembros anteriores como consecuencia de la adquisición de grandes volúmenes corporales por supuesto que seguramente hubo una reducción de los miembros corporales que pueden obedecer a por ejemplo lo que conté del tiranosaurus rex esa explicación para evitar que los demás miembros del grupo le terminen involuntariamente lastimando los miembros anteriores a los demás la verdad la verdad es que esto lo charlo mucho con mis estudiantes sobre todo del profesorado porque la verdad que siempre fue una pregunta muy interesante tanto el tiranosaurus como estos animales lo que pasa es que nosotros del giganotosaurus no tenemos un miembro anterior pero bueno pero hay otros animales emparentados que sí tienen todos los deditos o sea que evidentemente eran miembros anteriores funcionales si te vas al carnotaurus Rodolfo decime si estoy flasheando mucho si te vas al carnotaurus el miembro anterior parece realmente un miembro atrofiado parece una cosa que no no tiene de alguna manera una funcionalidad pero en estos animales evidentemente era un miembro funcional es decir que estos bichos utilizaban esos miembros anteriores de alguna manera ahora cuál es la razón la explicación y si es una explicación adaptativa de la reducción de la proporción de los miembros anteriores hay un montón de explicaciones al alcance de hecho es un carácter plesiomórfico para los terópodos porque viene digamos del desarrollo del bipedalismo en las formas más primitivas predinosaurias en arcosaurios muy basales que ya eran bípedos y que ese bipedalismo obviamente estaba está interpretado a partir de miembros posteriores muy muy largos y miembros anteriores muy cortos o sea que en el caso de los terópodos como giganotosaurus es una condición plesiomórfica que heredaron de sus ancestros y evidentemente era algún tipo de ventaja adaptativa debería tener porque si no no habría sobrevivido este linajes tan tan longevos no digamos desde el triásico medio hasta el triásico superior el bipedalismo en los dinasformas carnívoras se mantuvo y la reducción extrema se dio en varios linajes heterópodos en forma paralela también la reducción extrema digo que yo sepa solamente sin contar las aves sin contar las aves solamente en dos tiranosauridos y en los abelisauridos sin contar las aves las aves es otra cosa bien tengo ahí a Franco que levantó la mano Franco ¿qué decís Franco? si querés hola hola profesor ¿cómo le va tantos años que lo había visto en la plata en la presentación del supaisaurio y todavía conservo el libro autografiado por usted tenés que mejorar tu lectura Franco ah sí quería preguntarle la relación que había entre giganotosaurus y mapusaurus ¿hay alguna evidencia de rastro de que se hayan alimentado de argentinosaurus o alguna especie de titanosaurio en la América de acá del sur en la Patagonia? no 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 encontramos en realidad digamos esa evidencia tendríamos que buscarla en restos de saurópodos que hayan sido digamos comidos porterópodos ¿no? y este y no que yo sepa no no en Patagotitan en Patagotitan en la excavación hay dientes de algo que puede ser tiranotitan lo más lo más pero tampoco hay una asociación creo que no hay marcas en los huesos pero restos de dientes pero a veces los dientes son acumulaciones por arrastre también puede ser no solamente de una relación trófica ¿no? claro que de hecho Rodolfo cuando hablabas del cráneo me acordabas cuando íbamos a Río Negro antes del giganoto ¿te acordás que encontrábamos dientes grandes? claro claro y que después después hicimos nos hizo el click la conexión del lado de Río Negro especialmente o sea que del lado de Río Negro seguramente en algún momento va a aparecer algún giganotosaurus en la buitrejera por ahí tiene que aparecer algún giganotosaurus bueno eso les quería preguntar si tienen Oscar tiene la manito levantada Matigo ah bien ahí le paso yo les quería preguntar si porque a ver nosotros los ejemplares que conocemos es el el holotipo que está en el Chocón el 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 95 creo que es el que está en 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 la colección del Lago Barriales que hay otros ejemplares que estén digamos que que estén en duda que digan bueno esto puede ser un giganoto también hay dientes como decía Leo hemos encontrado dientes aislados en del otro lado del del embalse de la costa rionegrino que son son seguro son dientes de giganotosaurus después después no sé después no sé yo no me he enterado de nada después Rodolfo si tiene algún material ahí en la colección después Rodolfo está el tema de las huellas ah bueno claro claro porque hay huellas las huellas grandes originalmente asignadas a ornitópodos que digamos que nosotros pensamos ahora que son las huellas que están en el chocón son de giganotosaurus no son de ornitópodos ahora Oscar tienes que levantar la mano qué monstruos y no los dinosaurios ustedes dos escúchenme había notado una pregunta que quedó allá al principio cuando estaban cuando empezaste a hablar del tema de las dimensiones y de la de la cuestión de popularidad del de los de estos hallazgos y hay algún registro digamos eh homologado por 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 algún organismo científico digamos del más grande del más del más largo del más en 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 dentro de los terópodos dentro de los de las de las formas de terópodos hay algunos trabajos que han incorporado tablas de medidas de distintos ejemplares de de dinosaurios carnívoros gran porte de Gregory Paul se me ocurre ahora digamos algunos otros trabajos este pero nada más que eso son tablas comparativas de de medidas donde se 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 muestran así digamos sin análisis esas medidas no ha habido trabajos que yo sepa no ha habido trabajo de elaborar y ubicar en clusters morfotípicos digamos o morfológicos este el el estos materiales quizás hay alguno dando vuelta por ahí y yo no y se me haya pasado sí y qué otro qué otro aparte de hay dos temas interesantes ahí en relación a a evolución y y a cuestiones de que conozco por por invertebrados que es eh uno el gigantismo que del carbonífero digamos que es el ejemplo que damos en todas las clases de paleo y de geología histórica y demás y el tema del de las migraciones digamos de las migraciones producto de la de la de Pangea y la relación entre África y Brasil digamos y Sudamérica y las preguntas serían digamos en el en el Cretácico hay otro ejemplo de gigantismo así aparte de los dinosaurios en otros grupos de vertebrados porque no 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 soy especialista en vertebrados bueno hay hay ejemplos de gigantismo pero en vertebrados marinos por ejemplo ah claro sí digamos plesiosaurios de distintas familias hay plesiosaurios gigantescos en el Jurásico especialmente pero también plesiosaurios gigantescos en el Cretácico sí y en tierra el gigantismo de los efenodontes de la buitrera son formas gigantes también lo que pasa que los efenodontes estándar digamos son los efenodontes actuales son pero en general no son efenodontes grandes los que aparecen allí del otro lado sí el gigantismo es a ver los dinosaurios son evidentemente un grupo de grandes reptiles y varios de esos grupos han alcanzado tamaños gigantes que podríamos considerar ahora estoy pensando en los albaresaurios patagónicos son formas gigantescas del grupo porque los otros albaresaurios que se conocen de la Eurasia son formas muy pequeñas los patagónicos son los más grandes y por qué con relación al tema de las migraciones Oscar por lo menos estas faunas que estamos viendo son formas vicariantes en principio ahí no hay ni migración ni nada porque de hecho tenés una barrera en principio infranqueable como el Atlántico Sur y habrían en principio hay una una posibilidad y es una migración o una dispersión en realidad de formas desde el norte de África hacia Europa también en el Cretácico inferior mediados del Cretácico en realidad pero después acá internamente la verdad que no sabemos muy bien está como muy poco estudiado porque todavía no tenemos muchos restos como dijo Rodolfo son poquititos con invertebrados vos tenés poblaciones enormes digamos sí 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 pero en dinosaurios es muy poco lo que podemos hacer en términos estadísticos claro sí sí muchas gracias chico bueno muchas gracias Oscar bueno nos pregunta nos pregunta Leonardo Casiola ¿qué desafío generó en ustedes la aparición del giganotosaurus en cuanto al conocimiento que tenían dice conocimiento adquirido en paleontología yo me imagino que específicamente en el conocimiento que se tenía sobre los dinosaurios carnívoros o los dinosaurios terópodos para el cretácico o para América del Sur qué sé yo todo hallazgo nuevo es un desafío siempre todo hallazgo nuevo es un desafío todo hallazgo que haces en el campo y empezás a encontrar materiales que son informativos y que están bien preservados es un desafío o sea que en ese sentido giganotosaurus lo fue en su momento y los desafíos se fueron sucediendo con otros con otros trabajos posteriores en particular giganotosaurus en lo personal fue un desafío físico porque la excavación fue bastante dura y con materiales muy grandes que eran muy difíciles de manejar prácticamente hacíamos un bochón por hueso por el tamaño que teníamos porque no contábamos con grúas no contábamos con maquinaria o sea que fuimos desarmando el esqueleto y haciendo un bochón por hueso lo que hizo que también se prolongara mucho trabajo de campo así que en términos digamos de esfuerzo físico fue bastante desafiante no sé si yo lo podría hacer ahora con 30 años más y después como todo material informativo y abundante y espectacular como era Giganotosaurus era un desafío intelectual también tratar de entenderlo y poder elaborar un artículo medianamente digno para que sea publicable no sé Leo qué pensás no digamos claramente en ese momento fue todo un desafío porque no teníamos idea qué grupo no teníamos tampoco con qué compararlo la verdad que era fue así y después un poco no sé si era a eso apuntaba la pregunta pero la verdad que hay momentos donde uno ve que hay como que se va armando algún tipo de conocimiento que no estaba un conocimiento nuevo sobre un grupo que no no estaba antes y yo no sé si es válido la comparación pero en su momento quizá después de después del reconocimiento de los carcarodontosauridos y del conocimiento de estas formas una situación bastante parecida se dio también estuvo Rodolfo ahí como protagonista y es con el y Fernando Novas también con el el reconocimiento o el conocimiento de los Megaraptores que hasta ese momento no se tenía la más mínima idea de qué grupo se trataba y después a los pocos años ya un poco quedó claro que era un gran grupo de grandes dinosaurios carnívoros también de formas bastante distintas pero era un grupo que no estaba en el radar de nadie y entonces los primeros restos de esos grupos de esos pertenecientes a formas de esos grupos eran eran absolutamente desconcertantes en el sentido de que no estaba muy claro a qué grupos correspondieran bueno esa misma esa misma situación se sigue dando o sea la verdad que uno 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 sigue encontrando cosas yo no no es que nosotros pero digamos la gente que que está trabajando más activamente sigue encontrando restos y restos que que uno son puntas de ovillo que uno empieza a tirar y empiezan a aparecer un montón de otras cosas que no estaban digamos que no estaban bueno que no eran conocidas y en ese sentido con relación a los carcadontosauridos a los revaquisauridos los traigo de nuevo a los saurópodos de nuevo porque tienen una historia similar en esos momentos los años 90 eran en formas absolutamente novedosas y hoy son grupos que están que cuentan con un montón de taxones nada no sé si era esa a eso apuntaba la sí yo le hay una pregunta que hace un un coterráneo chosmalense que claro pero es más cinematográfica pero dice ¿por qué en la película Jurassic World mataron a giganotosaurus yo confieso que no la vi me la spoileaste yo no la vi tampoco nos acaban de spoilear la película pero bueno no voy nada ahora no me voy a nada yo he visto que en algunos documentales vieron que ha ido cambiando lo que era no sé Discovery Channel la National Geographic han cambiado mucho su contenido y yo he visto que han hecho han hecho programas en los cuales juegan con la hipótesis está bueno ¿qué pasa si hubiese peleado el giganotosaurus con el tiranosaurus rex? y bueno he visto ahí algunas opiniones bastante inconducentes al respecto pero bueno hubiera sido algo impresionante de presenciar pero si hubiese podido ¿hay algún escenario en un ecosistema en el que pueda soportarse la existencia de dos megacarnívoros? porque me imagino que la capacidad de carga de herbívoros también es complicado de sostener pero eso de todos modos es una pregunta un poco abstracta porque en el Cretácico de Montana había más de un tiranosaurus seguramente en los ecosistemas o sea que quizás se peleaban entre ellos mismos o no es decir el tema es si un ecosistema aguanta la carga de dos especies distintas de megacarnívoros que compitan a su vez entre sí eso es un poco es un poco difícil de imaginar de hecho incluso como Leo contaba hace un tiempo en una nota que nos hicieron respecto a la posible digamos a la contienda entre tiranosaurus y giganotosaurus probablemente si poníamos artificialmente por transporte por teleporting un giganotosaurus y un tiranosaurus juntos quizás no se daban bola porque las formas se amaban las formas no se las formas en la naturaleza no hay no se ponen a pelear porque sí dos formas carnívoras porque se tienen bronca no existe ese tipo de conducta en la naturaleza entonces es un poco abstracto y yo creo que hay que dejarlo para la espectacularidad de una película de ciencia ficción si fueran perdóname si fueran los dos carroñeros ahí quizá la pregunta planteada sería bueno a ver cuál porque viste que los carroñeros llegan unos se van sucediendo exactamente a medida que aparece el león se van las hienas ese tipo de cosas cuál se hubiese ido en esa situación pero es como dice Rodolfo yo un poco me lo imaginaba de esa manera aunque sé que hay también gente que opina de otra forma pero yo entiendo que si hay grandes grandes carnívoros no se van a digamos a pelear sin ninguna razón salvo que haya alguna cuestión no sé con el cuidado de las crías o con algún tipo de no sé pero lo vemos así yo creo que hay que hay que abandonar la idea de la grieta entre tiranosauros y giganosauros sí por ahí a veces es es complicado el tema de bueno como hay algunas relaciones interespecíficas que se pueden llegar a determinar muy difícilmente qué sé yo desde la relación depredación a veces se puede llegar a determinar el periodo qué sé yo es muy complicado y además Agustín Agustín y Franco de nuevo levantando la mano pero un poquito hay preguntas que podemos responder rápidamente por ejemplo si convivió con argentinosauros argentinosauros y giganotosaurus provenen de formaciones geológicas distintas los separan millones de años ambos géneros así que yo no creo que hayan convivido probablemente giganotosaurus convivió con formas relacionadas con argentinosauros y definitivamente argentinosauros convivió con formas relacionadas con giganotosaurus en el que sí la sabemos que es mapusaurus pero en particular con el género argentinosaurus por ahora no tenemos ningún tipo de evidencia de presencia de argentinosauros en la formación candeleros y después la representación de este taxón en la cultura popular y hay de todo hay forma hay representaciones de trabajos de reconstrucciones muy buenos y otros que son no tan buenos muy bien bueno le voy a dar lugar a las últimas dos preguntitas y ya vamos a ir cerrando Franco quería preguntar algo nuevamente sí qué tal quería preguntar había alguna relación de rivalidad entre dos especies abelisaurios y carcarodontosaurios y por qué razón se han encontrado hay muy poco rastro de registro de descubrimientos o hallazgos de tirióforos en el continente del sur ceratopsios estegosaurios o algún tipo de anquilosaurio en la patagonia argentina que en otros lugares es más común de hallarlos ¿qué le contestó? ¿vos? no bueno digamos los tirióforos hay evidentemente se están empezando a conocer no sabemos evidentemente son mucho menos no evidentemente no pero posiblemente sean menos diversos que los aurópodos que son los herbívoros dominantes durante todo el cretácico sobre todo en Sudamérica los tenés en el hemisferio norte los tirióforos los ornitiquios en general pero esto es una cuestión de hallazgos una vez que uno empieza a reconocer los hallazgos empiezan a aparecer hay hallazgos de tirióforos y de anquilosaurios espectaculares que todavía no han sido estudiados así que están están los o publicados o publicados o publicados exactamente pero bueno los aurópodos son dale hay que tener en cuenta que los tirióforos en términos de los anquilosauridos en particular habrían llegado a Sudamérica tardíamente o sea que no eran formas endémicas sino que habrían sido parte de una corriente migratoria de Norteamérica junto con los sadrosaurios entonces eso también te disminuye la diversidad potencial de formas pero otros tirióforos como este gozaurio esas cosas hay muchísimo todavía territorio para explorar a mí no me sorprendería que aparecieron un estegosaurio en algún momento en el jurásico de hecho yo creo que ya existe en el jurásico pasa que ha sido un animal interpretado de otra manera y este y o si no el escretácico inferior en las lajas el isaberrizaura es un estegosaurio yo creo como otra cosa yo creo que es un estegosaurio este no es un ornitópodo este y o sea que ya lo tendríamos pero bueno eso de que isaberrizaura es un estegosaurio no ha sido todavía concretamente publicado ni dicho en ningún lado si nosotros tenemos un manuscrito donde hicimos una revisión de la de la fibroquemia pero no está no ah bueno pero bueno pero hay otros análisis que lo han dado ahí digamos así que otros análisis indirectamente lo ponen de gente que no vio el material también pero bueno claro y de lo del ceratóxido en cualquier momento es la figurita difícil yo no creo que aparezcan ceratóxidos que hayan pasado no no creo porque de hecho se extinguen antes en el Cretácico Superior no llegan al más cristiano entonces no creo que hayan pasado no creo que hayan pasado bien está Agustín levantando eso eso es decir cerramos con Agustín Osán que tiene una pregunta ¿se escucha? sí sí aquí está bueno primero agradecer el espacio la verdad nunca me hubiese imaginado estar conversando con dos grandes como Leo Salgado y Rodolfo Coria estaba recordando la primera vez que visité el museo Ernesto Bergman allá por el 2015 entregaban folletos en la municipalidad de Villa del Chocón estaban exponiendo en exposición la réplica la primera réplica una de las primeras réplicas que realizaban con respecto a Giganotosaurus y veía que en el folleto en la parte de atrás comparaban la silueta con la del Tiranosaurus y algo que me llamó mucho la atención aparte de entrar y fascinarme yo tenía como nueve diez años más o menos me fascinó el tamaño y era inevitable no pensar en el y compararlo en aquel momento con la película con el Tiranosaurus de Parque Jurásico la del 93 también que salió justamente el mismo año pero algo que me encantó y siempre me encantó de la mayoría de los dinosaurios hallados en Argentina es el nombre Giganotosaurus decía la traducción el folleto gigante de los vientos del sur la verdad hoy en el día de hoy me parece bonético el nombre ¿cómo surgió? ¿cómo es que se le da nombre? fue un fue un momento de inspiración de Leo y Mía este lo fuimos armando teníamos queríamos decir que era grande básicamente queríamos decir que el bicho era grande queríamos que el nombre indicara su tamaño por eso entonces lo de gigante venía pero pasa que Gigantosaurus ya existía es un taxón ya preexistente entonces no podía ser Gigantosaurus y como en ese momento no me acuerdo habíamos estado trabajando con otras formas en donde se utilizaba la partícula noto para referir a formas del hemisferio austral entonces como que Gigantosaurus salió bastante naturalmente a mí siempre me pareció medio largo demasiado largo pasa que era muy difícil acortarlo como para poder decir todo lo que queríamos decir en el nombre pero me parece que la longitud sobrevivió sobrevivió y no fue un impedimento para que la forma sea conocida aunque también digamos entre los amigos le decimos giganoto y sabemos siempre de que estamos hablando pero fue así como fue así como un brainstorm con Leo tratando de buscar un nombre que le dijera algo que dijera algo del bicho de algo biológico entonces en el nombre decimos su procedencia y su tamaño y pasó a la historia pasó a la historia la verdad bueno todos todos los los taxones pasan a la historia es un poco la magia del que hace el paleontólogo y la paleontóloga que cuando digamos fundan una nueva especie es una especie que no existía entonces le damos vida al reconocerla les damos vida y les damos un nombre y muy bien y pasan a la historia este además trascendió la historia digamos o por lo menos el ámbito académico y es conocido como muchos otros dinosaurios pero pero bueno pasan a la historia y bueno con Rodolfo siempre ya un poco Mateo había dicho que estábamos medio como por cerrar siempre hacemos esta esta observación que bueno los dinos obviamente que tienen este que se yo que no tienen otros grupos pero bueno en nuestro país hay muchísima gente que trabaja en paleontología chicas y chicos jóvenes que están trabajando muy bien con un montón de otros grupos que no son los dinosaurios que son tanto más importantes que los dinosaurios que bueno que quizás nosotros tenemos no sé si el privilegio pero digamos de trabajar con un grupo que tiene una 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 trascendencia digamos mediática o que quizá no tienen otros grupos pero no esto lo digo para los que nos están escuchando no la paleontología de ninguna manera se reduce al estudio de los dinosaurios no si bien en Argentina hay mucha gente que trabaja hoy pero hay un montón de otra gente que trabaja en otros grupos o en otras en otras líneas de investigación Sí, es así Leo, por eso nosotros arrancamos en el 2020 con una charla que dio Rodolfo sobre el sitio de Pilmatué pero hemos ido tratando de abarcar distintos aspectos de la paleontología desde lo que es la paleontología de invertebrado hasta le invitamos a un paleobotánico bueno, en ese estuvo Silvia Nedinger el miércoles pasado y estamos yendo por ese camino ahora yo voy a ir cerrando, quiero terminar agradeciendo al Ministerio de las Culturas que nos brinda el espacio y los medios para realizar estos encuentros al municipio de Plaza Huíncul, mi lugar de trabajo es acá en el Museo Carmen Funes y agradecer la presencia de los asistentes que se inscribieron que participan en las reuniones, muchos de ellos nos vienen siguiendo en este ciclo e inclusive participan de las charlas de paleontología así como las de arqueología y bueno, a Rodolfo y Leo por responder con tanta buena predisposición a la convocatoria les hicimos, fíjense que estuvimos casi más tiempo de preguntas que de exposición pero es porque bueno, es genial tenerlos a ustedes dos acá y bueno, también los queríamos aprovechar y bueno, los invitamos para el miércoles 13 para el miércoles que viene hablando de lo que estábamos diciendo recién va a estar la doctora Soledad Gouric ella es especialista en peces del mesozoico y nos va a dar la charla Montañas que fueron mares los peces marinos fósiles de la cuenca neuquina así que vamos a tener una charla muy entretenida y muy interesante de la mano de la doctora Soledad Gouric investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y mañana a las 11 de la mañana también relacionado al tema de los carnívoros gigantes vamos a tener una conferencia de prensa a las 11 de la mañana que la vamos a transmitir por Zoom y que la convoca la Municipalidad de Villa del Chocón y el Museo Ernesto Bachman de la mano del Ministerio de las Culturas en la cual se va a dar a conocer un nuevo dinosaurio carnívoro de la zona del Chocón así que les dejo para mañana el misterio del nombre y de qué animal es y qué características tiene y bueno, cómo se relaciona con el giganotosaurus también así que eso lo vamos a ver lo vamos a tener mañana los invitamos a seguirnos en las redes sociales del Ministerio de las Culturas en Facebook, en Instagram en la página donde también pueden seguir cuáles son pueden ir viendo cuáles son las nuevas charlas que se van dando de este ciclo bajo la tierra pero también tenemos otros ciclos más que tienen que ver con historia y donde pueden pueden ver un montón de material cosas que nos interesa como neuquinos como amantes de la historia de la arqueología y de la paleontología así que también los invitamos a seguirnos y a suscribirse al canal de YouTube del Ministerio de las Culturas Rodolfo Leo les agradezco de corazón no sé si quieren decir alguna cosita más no, ya nos mandamos gracias por la invitación saludos a todos gracias por venir bueno, muchísimas gracias y nos estamos encontrando en el próximo encuentro mañana y el miércoles que viene muchísimas gracias a todos master gracias ifications gracias gracias ột atención